Es con usted, con Gerard Torres. Las autoridades de Fontour en el estado Zulia estiman que entre 3.000 y 5.000 personas atraviesen diariamente el puente sobre el lago de Maracaibo durante esta temporada de Semana Santa. Bueno, de entre todos los funcionarios tenemos más de 400 funcionarios operativos para atender a nuestro pueblo en este espacio. Tenemos el punto del puente Rafael de Ordaneta, Ponte Iguana, La Chinita, el viaje de Santa Rita en el Pinao. Todos nuestros funcionarios están activos con la ambulancia, con los paramédicos, con las grúas, con los funcionarios de Guardia Nacional, Policía, garantizar la seguridad, el bienestar en la carretera para nuestros ciudadanos. ¿Cuántas grúas están en el momento? Tenemos en el momento, por ejemplo, aquí en este punto tenemos 5 grúas. En Santa Rita tenemos 2 grúas. En La Chinita tenemos 2 grúas. En El Pinao tenemos 2 grúas. Entonces la idea es que se presenta una situación que no tardamos máximo 10 minutos, que hacemos presencia en el sitio para atender al usuario. ¿Qué pasamos las 24 horas? Claro, totalmente gratuito. Bueno, hasta ahorita tenemos más de 15 mil. En esos últimos 3 días, más de 15 mil usuarios han viajado o han pasado por ese punto. Nosotros venimos preparando aquí en el puente General Jefe Rafael de Ordaneta. Hace 2 semanas va acá con un mantenimiento total para garantizar una circulación con mayor seguridad, mayor tranquilidad. Tranquilidad. Bueno, perfecto. Nosotros venimos haciendo un buen trabajo aquí junto con el gobierno nacional. En este caso, Ferro Laza con Corbolec para mantener operativo nuestro puente. Se estima que por lo menos 400 funcionarios estén desplegados por las vías del Estado Zulia en esta Semana Santa. Concentrándose, por supuesto, en peajes y en el puente sobre el lago de Maracaibo. Soy Gerard Torres y esto es con usted. Es con usted, portal informativo. Entérese de lo que ocurre en el Zulia, Venezuela y el mundo. Síguenos en redes sociales como arroba es con usted en Instagram y Facebook. Arroba es con usted, guión bajo en Twitter. www.esconusted.com Es con usted, con Gerard Torres. Gracias. Gracias.